Dos pequeñas poblaciones fronterizas de una región remota de la península ibérica duermen las horas más calurosas de la tarde. Nada altera la quietud de este momento. Es verano en Ciudad Rodrigo y Almeida. Sin embargo, aquí se libraron cruentas batallas y terribles combates consecuencia de una guerra sin cuartel contra la ambición de un hombre que pretendió extender su poder por el continente europeo. España envió sus mejores hijos a luchar en defensa de sus pueblos y ciudades asediadas. La lucha de Ciudad Rodrigo se convirtió en un símbolo de la resistencia patriótica. También Portugal, desde donde se consolidó al fin la contraofensiva contra el invasor, pagó un alto tributo en hombres ante la historia. Las tropas inglesas fueron determinantes en la victoria final contra los ejércitos imperiales. La península ibérica se convirtió durante siete largos años en un inmenso campo yermo y estéril, arrasado por la desolación de la guerra, la muerte, el hambre y el dolor. Pero en estos campos, en estos pueblos y aldeas, ante estas murallas, se escribieron páginas gloriosas de honor y heroísmo, siempre regadas con la sangre del pueblo, y probablemente fue aquí donde el emperador Napoleón, aquel gran hombre malo, cometió un primer error fatal. Cuando Napoleón accede al poder en Francia, decide acabar definitivamente con la presencia inglesa en Portugal. Napoleón se va a servir de Godoy, el válido de Carlos IV, para enviar a España a una guerra contra el país vecino. Las incursiones posteriores de los mariscales Junot y Sult revelan el enorme interés que para el emperador comienza a tener la situación de la península ibérica. En 1810, Napoleón organiza formalmente un gran ejército de invasión que pretende expulsar a los ingleses para siempre del territorio peninsular. Para esta misión, decide confiar el mando a uno de sus más fieles militares, el mariscal André Massena. Massena, triunfador en las campañas de Italia y del asedio austro-ruso de Zurich, es ya un hombre mayor que vive retirado cuando el emperador le encomienda la misión de capitanear el ejército de Portugal. Sin embargo, la fidelidad que el viejo mariscal siente hacia Napoleón le impide rechazar un cargo tan comprometido. Napoleón ya había estado en España y había visto sobre el terreno la gran aridez y el relieve tortuoso de las tierras hispanas. España es un enorme laberinto de sierras ásperas y desfiladeros con caminos impracticables la mayor parte del año. Los numerosos ríos corren encañonados formando acantilados sin puentes o vados naturales por donde cruzar un gran ejército de invasión. Esta geografía imposible podía echar por tierra los planes de conquista del emperador. La zona llana por donde se puede penetrar en Portugal es la conocida Raya Seca, los escasos 60 kilómetros que hay entre los cortados del Duero y la Sierra de Gata. Esta comarca es lisa, con pocos accidentes geográficos y por tanto ideal para el lento avance de un numeroso contingente armado. Será esta la zona que Napoleón asigne a Masena desde la cual iniciar la ofensiva sobre Portugal. En la primavera de 1810, Masena se establece en Salamanca. La bella ciudad castellana sale por un tiempo de su apatía provinciana para recibir a este distinguido militar y a su pequeña corte. Allí, Masena comienza a estudiar los planes y a dictar las órdenes para poner en movimiento el enorme contingente de soldados, maquinaria bélica y animales que Napoleón ha puesto a su cargo. La tarea es complicada porque hay que cubrir las necesidades diarias en comida y pertrechos de más de 100.000 hombres que se hayan dispersos a lo largo de una gran extensión de terreno en Salamanca y en las provincias limítrofes de Zamora, Valladolid y Toro. En poco tiempo, la cuestión de la intendencia se convierte en el principal problema del ejército invasor. La tierra castellana es seca, pobre y está muy castigada por la depredación de una guerra que dura ya dos años. Este campo apenas se da para quien lo cultiva. Por ello, para alimentar a sus hombres, Masena debe hacer requisas forzosas de grano y comida fresca en las poblaciones de todas las provincias vecinas. Más grave aún es la cuestión de la cabaña ganadera, imprescindible en la dieta de un soldado. En poco más de tres meses se acabará con todas las ovejas y bueyes de la comarca si se da la ración diaria de carne que corresponde a una tropa tan numerosa. Cuando el ejército invasor de Masena intenta penetrar en Portugal por la raya seca, se encuentra con dos formidables obstáculos que le impiden la marcha. Las ciudades amuralladas de Almeida y Ciudad Rodrigo que junto con el cercano fuerte de la Concepción componen la línea de fortificaciones de la frontera. Las armas de fuego dieron una nueva modalidad arquitectónica donde los ingenieros militares construyeron unas fortificaciones bajas que se veían poco en el terreno pensadas contra la artillería y las armas de fuego. Nosotros en España tenemos Ciudad Rodrigo y el Real Fuerte de la Concepción y en la parte portuguesa tenemos la ciudad fortificada de Almeida. Son edificios muy característicos porque no tienen nada que ver con los castillos que estamos acostumbrados. Son de muros bajos, están enterrados en el terreno, es decir, que cuando uno va avanzando no los ve hasta que prácticamente se ha encontrado con ellos encima y están pensados para grandes guarniciones de infantería con piezas de artillería puedan resistir. Son edificios vamos a llamarles blindados que pueden resistir el fuego de una artillería ya moderna del siglo de finales del XVIII y principios del XIX formados por fosos y contrafosos. El sistema característico, el ingeniero más característico de toda Europa era Bobán y todos los conocemos porque tienen formas normalmente de estrellas. En estas fortificaciones, además de las instalaciones militares, había panadería, tiendas, hospital y cocinas para hacer cómoda la vida cotidiana de la tropa. Este es el tipo de fortaleza que debe conquistar Masena cuando emprende el asedio de Ciudad Rodrigo. Una plaza que había demostrado tener un enorme valor geoestratégico en las anteriores campañas de Napoleón, convirtiéndose en el auténtico cerrojo de la frontera hispanolusa. Ciudad Rodrigo es la capital insurgente del norte de España ya que alberga la sede de la Junta Superior de Castilla la Vieja. La ciudad salmantina, con fama de inexpugnable debido a la solidez de sus murallas y al valor de sus habitantes, se ha convertido en un símbolo de la resistencia patriótica. En estas fechas, casi todas las ciudades españolas se han rendido a las tropas imperiales. Por ello, la posición de Ciudad Rodrigo en la frontera y la proximidad del ejército expedicionario inglés infunde ánimos a los sitiados. La defensa de la plaza recae sobre el gobernador Andrés Pérez de Errasti, aristócrata y valeroso militar curtido durante 50 años en todas las campañas de su época al servicio de España. Será este hombre el encargado de enfrentarse al ejército imperial. En Ciudad Rodrigo se tiene constancia de que esta vez se enfrentan a un asedio definitivo. Se hace acopio de munición y víveres, se vigila la muralla, se talan las arboledas del río y se derriban los edificios cercanos para hacerlos inservibles al enemigo. En junio, Masena traslada su cuartel general al convento de la Caridad para seguir de cerca el asedio de Ciudad Rodrigo. El retraso de las operaciones militares hace mella en las relaciones entre Masena y el mariscal Ney, jefe del sexto ejército imperial, que ya había intentado en febrero rendir la plaza solo con sus tropas. El asedio no avanza en los plazos previstos y la ciudad sitiada aguanta con enconada resistencia. Esto degenera en fuertes discusiones entre Masena y Ney, su igual en rango como mariscal de campo, pero subordinado ahora en la campaña peninsular. El carácter enérgico de Ney le hace rozar a menudo la insubordinación para desesperación de su comandante en jefe. El impulsivo mariscal Ney propone cercar Ciudad Rodrigo con una fuerza limitada y lanzarse a la caza del enemigo inglés todavía débil. Masena, en cambio, es partidario de seguir las instrucciones recibidas de sitiar y tomar la ciudadela sin dividir las fuerzas. El cerco en torno a Ciudad Rodrigo se cierra definitivamente y comienzan los ingenieros y zapadores franceses al mando del coronel Balassé los trabajos de cavado para la aproximación a la muralla de trincheras y túneles para minas. La moral dentro de la ciudad es elevada. El número de fuerzas defensoras es de unos 6.000 hombres, aunque efectivos para el combate sean la mitad. Entre los defensores están los lanceros de Castilla de don Julián Sánchez el Charro, una fuerza de élite que continuamente hostiga a los invasores retrasando los trabajos en las trincheras. Las reservas de munición y provisiones son abundantes y en la fortaleza las esperanzas de socorro se mantienen altas. Mucha de la tropa española es bisoña y las escaramuzas en las murallas son su bautismo de fuego. Enfrente se encuentran los 50.000 hombres del VI y VIII ejército francés, probablemente los mejores soldados del mundo. superando enormes problemas logísticos al fin llega a Ciudad Rodrigo el tren de artillería francés. El pesado convoy que transporta la munición de diversos calibres para los morteros y cañones. Comienza entonces el bombardeo de la plaza y con él los sufrimientos de la población civil que aguarda esperanzada la ayuda de Wellington. El general inglés sin embargo tiene sus propios planes y se muestra ambiguo a la hora de comprometer sus tropas. Además Wellington en privado confía poco en la capacidad de resistencia de los españoles. Cuando el cerco se cierra definitivamente en torno a la ciudad el gobernador Errasti comprende que ya no va a venir ningún auxilio exterior y que dependen de sí mismos para su supervivencia. Los lanceros de Castilla de don Julián Sánchez el Charro contribuyen con sus escaramuzas al éxito de la defensa de la ciudad. Las acciones valerosas de este personaje legendario en el sitio de Ciudad Rodrigo le hacen merecer la admiración de sus propios enemigos aun cuando en la batalla se emplea con arrojo y a menudo de forma expeditiva. El general inglés Robert Crawford y hasta el mismo Wellington le reconocen con su amistad. El Charro hace continuas salidas de las murallas atacando repetidamente a un enemigo muy superior. El gobernador Errasti viendo la inutilidad de una unidad de caballería en una plaza cercada ordena al Charro que abandone la ciudad. Julián Sánchez al frente de sus lanceros emprende una carga y arrasando las líneas francesas logra escapar del cerco. Ciudad Rodrigo se dispone a resistir todavía dos semanas más de terrible asedio. La población de la ciudad acude en masa a la defensa de la plaza imitando a otras heroicas ciudades como Zaragoza o Gerona. Mientras, las baterías españolas se muestran cada vez más efectivas en sus descargas al enemigo causándole numerosas bajas. El propio Errasti recorre diariamente los baluartes inspeccionando el estado de las defensas. En Ciudad Rodrigo se sabe ya que los ingleses no van a intentar romper el cerco por lo que se confía en que las sólidas murallas que tantas batallas han visto resistan esta vez el terrible ataque que se avecina. El mariscal Ney envía una última carta a Errasti antes del asalto final para rendir la plaza. Pero una vez más el gobernador español la rechaza. En los primeros días de julio se desata una tormenta de fuego y metralla contra la martirizada población. Las baterías francesas disparan día y noche con perfecta sincronía desde las alturas del Teso de San Francisco al Baluarte del Rey provocando numerosos incendios en el interior de la ciudad que se convierte en pasto de las llamas. El día 9 de julio las tropas españolas se retiran a posiciones más guarnecidas en el interior de la ciudad ante la intensidad del bombardeo francés. El fuego combinado de la artillería y la colocación de una mina abre por fin una brecha en la muralla. La sólida defensa de Ciudad Rodrigo no ha podido resistir el embate del ejército imperial. En el exterior de la fortaleza forman las unidades que van a realizar el asalto final. La ciudad permanece muda y expectante ante la inminencia del ataque. Las unidades de élite francesas granaderos cazadores y voltigeurs se preparan para una lucha mortal casa por casa. Se espera que muchos caigan en el último combate ante las emboscadas del enemigo pero la gloria de la legión de honor y el ansiado botín merecen el esfuerzo. El gobernador Errasti sabe que todo se ha perdido. Ha luchado al límite de sus fuerzas más allá de donde le exigía su deber como soldado. Pero es consciente de que la ciudad va a ser saqueada y expoliada por las tropas invasoras. El pillaje, la violación y el caos se van a adueñar de Ciudad Rodrigo. Por ello, en el último momento el gobernador aparece en la brecha y anuncia la rendición de la plaza. Errasti es conducido en presencia del mariscal Ney que espera al pie de la muralla. Ambos militares se intercambian los saludos de cortesía. Ney escucha las razones de la capitulación y alaba la gloriosa defensa que han presentado los españoles. El mariscal francés se muestra magnánimo con los vencidos prometiendo que serán respetadas las vidas de los ciudadanos y sus propiedades pero la guarnición partirá al cautiverio camino de Francia. Las tropas francesas entran en Ciudad Rodrigo el 10 de julio tras tres meses y medio de asedio. La promesa de Ney de que la ciudad no será saqueada no es bien recibida por la tropa que espera su recompensa tras un asedio tan largo y difícil. Los soldados creen que se les debe el saqueo como parte de su botín porque la ciudad solo se ha rendido cuando los asaltantes han derruido la muralla y cualquier defensa era ya imposible. Al fin los franceses son dueños de la plaza pero para estos soldados entrenados y curtidos en todos los campos de batalla europeos la conquista ha sido más dura de lo esperado. la rendición no se efectuó hasta que los asaltantes no hubieron abierto brecha en la muralla estuvieran dispuestos para el asalto y a los defensores solo les quedaban tres días de pibes. Terrasti reunió a todos los comandantes de la plaza y estuvieron de acuerdo en que no podían mantenerse por más tiempo de tres días. Las bajas españolas se elevaron a 1700 incluidas lo de la población civil y 3500 soldados marcharon a Francia conducidos prisioneros. Al entrar en la plaza los vencedores solo encontraron casas destruidas Masena ordenó reconstruir la ciudad y ponerla de nuevo en estado de defensa para ello impuso una pesada contribución a los habitantes de 500.000 francos desde entonces Ciudad Rodrigo pasó a ser la base fundamental del ejército de Portugal donde fueron almacenándose los víveres en material de intendencia y de artillería que le llegaban de retaguardia. La lucha desigual de esta población pronto se convierte en toda España en ejemplo de patriotismo ante el invasor. El gobernador Errasti al frente de todos sus hombres partirá al caudiverio en Francia. Desde allí por su carácter levantisco y altivo será llevado al lóbrego castillo de Landau donde permanecerá largos años y donde va a enfermar gravemente. A su vuelta a España se le recompensa con ascensos y medallas pero nunca con la generosidad que mereció este gran soldado. Tras la caída de Ciudad Rodrigo el siguiente objetivo del ejército francés es la población de Almeida. En el camino se interpone la vanguardia inglesa al mando del general Crawford que acampa en el Fuerte de la Concepción en la frontera hispanoportuguesa. Entrar en España fundamentalmente tenía dos fortificaciones que cerraban ese camino a la frontera. En primer lugar justo en la frontera a escasos 100 metros del río Turones el Real Fuerte de la Concepción. El Fuerte de la Concepción ya fue pensado precisamente para impedir invasiones y para servir de base de invasión. los ingleses no eran suficientes para ir dejando guarniciones en el Fuerte de la Concepción. Esto llevó a que Wellington decidiese anular esta fortificación importantísima mediante una voladura. Ordenó al general Crawford a los ingenieros británicos que la volasen con seis toneladas de pólvora y volaron prácticamente de los cuatro rebellines dos volaron varios lienzos de tal manera que en un futuro asalto fuese fácil recuperar la fortaleza y cuando los franceses plantean la invasión de Portugal ¿qué mejor sitio para fortificarse al lado de la frontera que el propio Fuerte de la Concepción que fue pensado para eso? Demasena tuvo el Fuerte de la Concepción como cuartel de una parte de las tropas mientras que las otras estaban de guarnición en Ciudad Rodrigo. en la mañana del 24 de julio el general Crawford que acampa en las inmediaciones del río Coa próximo a Almeida comprende que el ejército francés va a rebasarle y toda la división ligera inglesa puede ser diezmada o cautiva cuando comienza el avance francés las unidades de Crawford se ven rodeadas por fuerzas muy superiores por lo que se produce una desbandada general para cruzar el puente sobre el Coa y ponerse a salvo los combates que se libran en el Coa se tienen por unos de los más sangrientos de las guerras peninsulares las descargas de fusilería a uno y otro lado del río provocan un elevadísimo número de bajas los muertos y heridos se acumulan en los muretes del puente y sirven de trincheras a los atacantes un monumento en el puente recuerda hoy a los casi mil hombres de los dos bandos que hallaron la muerte en esta batalla Almeida la bella población portuguesa conocida como la estrella de piedra a escasos kilómetros de la frontera se convierte tras la caída de Ciudad Rodrigo en la siguiente pieza del complicado ajedrez que Napoleón mantiene en la península Masena cada vez con mayores dificultades de intendencia continúa la ofensiva conforme al plan previsto y comienza a hacer provisiones de suministros expoliando en un amplio territorio para mantener a una tropa que comienza a manifestar ya síntomas de agotamiento con sus sólidas murallas Almeida se ha convertido en una plaza de primer orden en el sistema defensivo inglés se espera de ella una enconada defensa ante el invasor para facilitar el reagrupamiento del cuerpo expedicionario inglés pero en Almeida se tienen noticias alarmantes de la suerte que ha corrido Ciudad Rodrigo en su defensa Tras el desmantelamiento del ejército portugués por los franceses en 1808 este ejército había sido rehecho con gran acierto y mucho trabajo por parte de Wellington el general inglés había creado unidades con la misma disciplina y moral de combate que el ejército británico estas unidades que habían demostrado en la lucha gran valentía y arrojo ante el poderoso ejército imperial son las que defenderán Almeida los mandos superiores de este nuevo ejército suelen estar a cargo de un inglés pero toda la oficialidad y la tropa son portuguesas este será el embrión del ejército luso-británico que llegará combatiendo a Napoleón hasta el corazón de Europa la defensa de Almeida corre a cargo del brigadier inglés William Cox que manda una guarnición bien entrenada de 5.000 hombres entre británicos y portugueses la tropa veterana y curtida en combate defiende una de las fortalezas más sólidas de Portugal hay además importantes reservas de víveres y munición para aguantar un largo asedio pero viéndolo ocurrido en Ciudad Rodrigo y cómo ha quedado destrozada la fortaleza española se plantea abrir la plaza al enemigo sin combatir para evitar sufrimientos en Almeida se confía que esta vez al fin las tropas de Wellington acudan en su socorro sin embargo el general inglés tiene sus propios planes y le interesa que la plaza resista cuanto sea posible de momento no piensa comprometer su ejército numéricamente inferior en una batalla en campo abierto preparándose para el inminente asedio del ejército francés la guarnición y la población civil de Almeida va almacenando todo lo necesario en alimentos y municiones dentro de las casamatas de la ciudad las casamatas son las cámaras abovedadas subterráneas construidas en los muros de la fortificación destinadas como cuartel de la tropa y como refugio de la población civil ante un bombardeo la cubierta exterior es de piedra y tierra abatida y hace muy segura la construcción estas casamatas tienen pasadizos subterráneos para una evacuación de emergencia pozos de agua potable depósitos de grano y canales de ventilación son en realidad una ciudad bajo el suelo el 14 de agosto comienzan las obras para abrir trincheras y paralelas en torno a Almeida cerca de los baluartes de San Francisco y San Pedro aunque los zapadores son continuamente atacados desde las murallas con descargas de fusilería los trabajos continúan lentos pero a buena marcha supervisados casi a diario por el propio mariscal Masena que cada día está más contrariado por el esfuerzo y el tiempo que lleva empleado en los asedios las trincheras se van abriendo en el duro granito en medio del bombardeo los portugueses tienen en la ciudad 96 piezas de artillería de varios calibres servidas por 400 hombres y cuentan con abundante pólvora y munición las descargas de metralla disparadas a bocajarro por los cañones son temidas porque diezman las filas de los imperiales por ello los asaltantes franceses sufren diariamente numerosas bajas pero el 25 de agosto los franceses logran instalar todas las baterías en torno a la plaza en este momento cobra toda su intensidad el duelo de artillería en la defensa de la ciudad portuguesa se distingue el regimiento 23 de infantería los cañones de uno y otro bando descargan toda su furia arrasando las defensas del contrario los imperiales arrojan proyectiles incendiarios y pronto se desatan fuegos en el interior de Almeida pero un hecho imprevisto va a cambiar el curso de los acontecimientos el 26 de agosto una bomba francesa cae en el interior del viejo castillo donde se encuentra el arsenal central con varias toneladas de explosivos provocando una descomunal deflagración el castillo salta por los aires y arrasa la ciudad las calles se llenan de cadáveres por todas partes se extiende la desolación y la muerte al día siguiente el gobernador Cox decide rendir la plaza Almeida ha sufrido un durísimo castigo Wellington una vez más ha rehuido la batalla y ha dejado a expensas del enemigo una plaza fuerte de enorme valor simbólico dentro de sus tropas y aún más dentro del ejército portugués no se entiende la estrategia del general inglés y cada vez son más las voces que discrepan lo cierto es que Wellington también ha quedado conmocionado por la pérdida de Almeida 15 días más tarde Masena persiguiendo al ejército inglés prosigue su avance adentrándose por una de las zonas más pobres y desoladas de Portugal la Beira Alta esta es una región árida y despoblada donde faltan caminos y recursos a lo agreste del terreno se añade el hecho de que toda la población rural ha sido desplazada para que los imperiales no puedan abastecerse de comida y leña seca haciendo así más penoso su avance la tropa francesa ya está agotada y el clima cada vez es más cruel en estas malas condiciones Masena llega el 27 de septiembre a la sierra de Busaco donde las tropas de Wellington dominan las alturas el general británico cuenta con 50.000 hombres y está dispuesto a presentar combate ya que ahora le beneficia el terreno la batalla final se resuelve de forma dramática con ataques a la bayoneta cuando al final los franceses se retiran hacia Coimbra han perdido 5.000 hombres por sólo 1.200 de los aliados luso-británicos con la victoria en Busaco Wellington recupera parte de su prestigio ante los aliados portugueses pero el caudillo británico sigue acosado de cerca por la caballería de Masena que intenta rodearle Wellington entonces ordena el repliegue de todas sus fuerzas tras las líneas defensivas que se extienden por la península de Lisboa y que son conocidas como Torres Vedras Torres Vedras es un gigantesco sistema de fortines y blocaos que se ha construido sobre colinas y cortes naturales a lo largo de 40 kilómetros están dispuestas en tres líneas paralelas que el ejército luso-británico ha erigido en total secreto durante un año empleando miles de obreros Masena ignorante de estas defensas las inspecciona detenidamente durante meses y comprende al fin que son inexpugnables que ha perdido un tiempo precioso en los asedios de Ciudad Rodrigo y Almeida el viejo mariscal emprende la retirada con su ejército al cobijo de Ciudad Rodrigo en 1811 Napoleón sustituye a Masena por Marmont un militar que tiene ante sí la titánica tarea de reagrupar el debilitado ejército de Portugal el ejército francés en su avance ha estirado demasiado sus líneas de abastecimiento haciéndolas muy vulnerables al acoso de las partidas de guerrilleros que las atacan por toda la geografía peninsular la retirada francesa hacia España se vuelve en extremo penosa el fenómeno nuevo de una población en armas originario de Portugal y España va a servir de escaparate a todos los pueblos europeos oprimidos por Napoleón a partir de ahora se sabe de qué manera el emperador puede ser vencido en octubre de 1811 ocurre uno de los hechos más sorprendentes de toda la campaña peninsular cuando el charro que pretende hacerse con un rebaño de ganado en poder de los franceses captura por azar al general Reynó comandante en jefe de la plaza de Ciudad Rodrigo mientras este pasea tranquilamente por el exterior de la muralla al abrigo de sus cañones con semejante cautivo el intrépido guerrillero se presenta ante el mismo Wellington el caudillo inglés asombrado felicita al charro además Wellington extrae una valiosísima información a Reynó sobre las defensas y la guarnición de Ciudad Rodrigo en enero de 1812 Wellington establece su cuartel general en la localidad portuguesa de Freineda desde allí el general británico y su estado mayor estudian la nueva situación creada en España muy favorable a los aliados Napoleón ha retirado 30.000 soldados de la península para llevarlos en su ofensiva a Rusia Wellington cuenta al fin con un gran ejército y se dispone a tomar la iniciativa aprovechando los éxitos que ha logrado en Busaco y Fuentes de Oñoro el general inglés quiere explotar el efecto sorpresa ya que en pleno invierno las tropas enemigas suelen estar dispersas o recogidas en cuarteles la ofensiva comenzará con la reconquista de Ciudad Rodrigo utilizando la importante información que le ha proporcionado el general Reino Wellington dispone que el ataque comience la noche del 19 de enero dirigiendo las operaciones el general Picton el ataque inglés es devastador en el asalto se distinguen por su arrojo los cazadores portugueses y los Royal Green Jackets del 95 de Rifles una mina francesa estalla en una poterna de la muralla y causa 150 muertos pero los aliados ya han entrado en la ciudad y se combate en las calles casa por casa el saqueo es inevitable en el fragor en el fragor de la batalla el valiente general Robert Crawford cae herido de muerte en los fosos de la ciudad al frente de sus hombres su muerte causa una gran conmoción en Ciudad Rodrigo donde siempre se le ha considerado como el aliado inglés más fiel y querido la ofensiva iniciada por Wellington con la toma de Ciudad Rodrigo va a concluir en una última batalla en campo abierto el objetivo de Wellington era derrotar al ejército imperial de Portugal mandado a la sazón por el mariscal Marmón Wellington obligó al ejército de Portugal que estaba disperso a repasar el duero pero Marmón había sido reforzado por una división y sin esperar la ayuda que había solicitado se dispuso a contraatacar a Wellington durante unos kilómetros el ejército de Wellington y el de Marmón marcharon paralelos observándose el uno al otro desde la posición del Guareña hasta Cantalpino Wellington fue a cubrir Salamanca en la posición de San Cristóbal de la Cuesta por su parte Marmón se dirigió a cruzar el Tormes entre Alba y Huerta en su precipitación por cortar la retirada del ejército contrario fue enviando a sus unidades a pasar el río según venían de tal forma que el ejército francés avanzó dejando grandes espacios entre sus unidades Wellington que había cruzado el Tormes por Salamanca había dispuesto su ejército entre este punto y el pueblo de Arapiles pero viendo el error de su adversario mandó atacar el centro y la decisiva victoria de Arapiles obligó al rey José abandonar Madrid por segunda vez y retirarse a Valencia en ese momento Wellington manda lanzar un arrollador ataque por sorpresa a la tercera división de Pakenham y a la caballería pesada del general Le Marchand que entran como una tromba en las filas francesas sembrando la muerte el pánico y la confusión ocho batallones imperiales son arrasados el mariscal Marmont es herido de gravedad y también su sucesor así que durante un tiempo crucial los franceses no tienen mando la desbandada es general los hombres intentan obedeciendo a sus capitanes recomponer las líneas formando cuadros pero entonces se vuelven más vulnerables a los disparos certeros de las filas angloportuguesas al caer la tarde los franceses comprenden que han perdido la batalla y se retiran abandonando en el campo a sus heridos que serán esa noche rematados y expoliados por los lugareños franceses 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 y la mayor de las derrotas del ejército imperial hasta la fecha para Wellington sin embargo esta será su gran victoria la preferida por encima incluso de Waterloo Bonaparte fue el verdadero responsable de la debacle peninsular él debió asumir el mando del ejército de Portugal para acabar con el enemigo pero delegó la responsabilidad en Masena el veterano mariscal no obtuvo del emperador el apoyo que demandaba la campaña peninsular al obedecer las órdenes Masena se enredó en una madeja de asedios que podía haber evitado atacando a Wellington en Portugal cuando aún este era débil Wellington demostró que su estrategia fue la correcta a pesar de la incomprensión de los aliados no acudió al reto de una batalla en campo abierto que hubiera perdido y pudo terminar así la construcción de las líneas de Torres Vedras donde comenzó por fin su ofensiva Napoleón llamó a la campaña peninsular su úlcera sangrante para su mente de soldado era incomprensible la verdadera naturaleza de la guerra atávica que se estaba desarrollando en Portugal y España las triunfantes águilas imperiales que dominaban todo un continente comenzaron su ocaso en Ciudad Rodrigo y Almeida dos pequeñas poblaciones de una remota región de la península ibérica de la península ibérica y a la presa de la presa Gracias. Yo lo siento, la mala calidad de la película, esta es una película que hicimos, la fotografía era buenísima, la luz del verano favorecía muchísimo por internet y va avanzando los planos así como a trompicones, eso no ocurre en la cinta original, entonces estos son los imponderables de este tipo de historia, pero no importa, porque bueno, aquí de lo que se trataba era de rememorar históricamente este acontecimiento, cuando tú dijiste que era una película sobre la batalla de Arapiles, yo la verdad que me olvidé de corregirte, no es tanto sobre Arapiles cuanto sobre la guerra peninsular, nosotros le llamamos la guerra de independencia, los portugueses que ya luchaban antes contra los franceses, que nosotros, nosotros éramos aliados de los franceses, los portugueses le llamaban guerras peninsulares y tiene mucho criterio, porque la guerra contra Napoleón se desarrolló en muchos escenarios incluyendo Portugal, que se comportó de una manera absolutamente ejemplar, heroica y que pagó con un alto tributo en vidas, población civil, tropa, etcétera, las invasiones de Napoleón. Yo conozco mucha gente que es amiga de la causa napoleónica, bueno, la moderna, por oposición a lo que había aquí, que era Carlos IV, Fernando VII, lo clerical, lo rancio, etcétera, yo, bien, respeto todo punto de vista, pero decir que las invasiones napoleónicas dejaron en la península ibérica, sobre todo en España, un saldo de 600.000 muertos, que se dice pronto, ¿eh? 600.000 muertos. ¿Y historio o cultural? No, perdón, que no he terminado, además de anexionarse del Ebro para arriba y acabar con un patrimonio histórico, cultural y a todos los niveles que es irrecuperable. La ciudad de Zaragoza ya no es como era la ciudad antes del asedio. Bueno, una de las cosas que más oliviantó al pueblo español, no está muy bien documentado eso, que la gente piensa que el pueblo español se levantó cuando vio salir a los restos de la familia real del Palacio de Oriente el 2 de mayo, no fue así. Eso fue coadyuvante, ¿verdad? Pero aquí influyó mucho ver que la tropa francesa se instalaba en todos los pueblos, en los conventos, sobre todo en los conventos, en las iglesias, que los utilizaban como muladares. O sea, la caballería, metían ahí el ganado y, por supuesto, ya todos los retablos, tablas, casullas, cálices habían sido expoliados, se habían llevado, etc. El mariscal Junot, pues este se llevó, entre otras cosas, el famoso cuadro de la Inmaculada de Murillo, que luego Petén devolvió a Franco, junto con la gama del Che. Y el cuerpo sin cabeza de golla. Bueno, exactamente. O sea, que es que, en fin, España fue un expolio. Entonces, bueno, yo el tema de esta película quería reivindicar, lo primero, la lucha enconada de una pequeña población en absurda desigualdad, pero que cometió ahí un error Napoleón de apreciación. Napoleón pasa por ser de los grandes estrategas de la historia, junto con Alejandro, etc. Y, sin embargo, aquí, en concreto, en España, enredándose en la madeja de dos asedios que le entretuvieron tanto tiempo como para que Wellington pudiera recuperarse y tomar la iniciativa, fue definitivo. Yo sé que el personaje de los ingleses no son bien queridos en casi todos los aspectos de la historia de España, pero en este caso concreto, aquí los ingleses sí fueron partícipes de la solución en España de acabar con el invasor. Y, por cierto, yo creo que la lectura de lo que ocurrió en la entrada de Masena en la península ibérica para derrotar al inglés, cuyo único puerto que tenía era Lisboa, porque todo lo demás era el bloqueo continental que impedía a los ingleses comerciales que estaban al borde de la banca rota, posibilitó desde Lisboa la reconquista total hasta Waterloo, hasta Leipzig y luego Waterloo. Esta es un poco la secuencia, o sea, primero Arapiles, luego va la batalla de Vitoria, y posteriormente las sucesivas batallas que se van produciendo ya en la gran llanura europea, al estilo como ya le gustaba a Wellington. Pero a mí, por ejemplo, yo os traigo una lectura de este hecho histórico, y es que cuando un inglés resiste, hay partido. Y esto, yo creo que lo entendió muy bien Franco, cuando se entrevistó con Hitler en Endella, y pegó un salto de 200 años. Pero, 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 Franco, que tenía una amplia cultura militar, es un señor que cuando todos iban al Zocodóver a tomar vinos mientras eran cadetes, etc., él se quedaba empollando y era un poco rarito, pero porque no vienes, etc., pues bueno, le gustaba y tal, hacer de su carrera lo que iba a ser en el futuro. Y este hombre, pues tenía mucha, mucha, mucha cultura militar. Y cuando llegó Hitler y le planteó lo que le planteara, que ahí hay muchas versiones, en la reunión de Dragón de Endella, Franco le debe decir, en el Blitz del verano, la reunión fue, si no me equivoco, el 24 de octubre, y Franco le debe decir, en el Blitz, el Blitz es el ataque relámpago que se produjo en el verano de 1940, ¿habéis ganado? ¿Sí? No. ¿Sí o no? No. No habéis ganado. La batalla de Inglaterra la habéis perdido. Por muchas razones. Los Me 110, que era el arma más ofensiva en aquel antes, y por supuesto el 109, tenía muy poca cobertura radio de acción, desde Holanda y desde Francia, desde el Paso de Calais, etc. Los Henkel 111 era un bombardero medio, no pensaba, como luego hicieron nosotros con los Lancaster, etc. Bombardeo estratégico de largo recorrido. ¿No habéis ganado a Inglaterra? Hay partido. Hay partido. Y mientras haya un inglés vivo, y él lo decía porque conocía el caso de Torres Vedras, yo no puedo meterme en la guerra con vosotros porque estos todavía pueden venir arrasando y tal, y con sus aliados, que esos van a ser más poderosos. Además, Franco lo dijo a un prevista, cuando Churchill aguanta a los bombarderos es el que sabe que está operando a los Estados Unidos. Cuando nadie se creía que iban a entrar. Claro, o sea, los Estados Unidos, ya porque estamos saliéndonos del marco concreto de la historia, Estados Unidos no podía permitir que perdiera Inglaterra porque Inglaterra debía muchísimo dinero a Estados Unidos que le había prestado para soportar la guerra. Es decir, si Inglaterra perdía, ya nadie le iba a devolver ese dinero. O sea, es una cuestión casi crematística, ¿verdad? Por, en fin, por un poco que nos pueda parecer que los idealismos y tal. Aquí al final la cuestión a veces se circunscribe a un tema pecuniario. Bueno, pues aquí hay un tema que me gustaría comentar simplemente. En este documental yo tuve el placer de hacer una de las experiencias más bonitas que he hecho en mi vida, que es volar sobre la ciudad de Almeida. Volamos en globo y volamos a 2.000 metros. Son esos planos aéreos de Ciudad Rodríguez, sobre todo de Almeida, que sabe perfectamente la forma de estrella, fortificación, bobán. Y aquí tenemos un coronel del ejército del aire y tal. Ya sabemos lo que es algunos volar, pero de verdad, el volar en globo a 2.000 metros del aire y estar como en la terraza de tu casa tomándote una cerveza es una experiencia verdaderamente espectacular. Ibarra, si alguien quiere hacer alguna pregunta, y me la sé, y me la sé, con gusto le responderé. Venga, animaros. Y si no hay preguntas, pues pregunto yo a los que he visto dormidos. A los que he visto dormidos. Por favor. A ver. Para la derrota de General Pugliel, ¿cuál fue el más determinante? ¿Esta batalla o la de Bailén? No, hombre, esta, 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 indudablemente. O sea, la de Bailén fue una sorpresa, porque era la primera vez, la primera vez que se derrotaba a los franceses. ¿En Bailén? En Bailén. Pero la batalla esa no fue determinante. Vamos a ver, hay una cosa fundamental. Un dragón o un coracero francés, era un hombre, por no decir un usar polaco, que venía de la antigua tradición de los alados polacos, que llevaban unos penachos con plumas. Era un hombre que llevaba una coraza, o sea, sobre todo montaba un caballo entero de una raza alemana enorme. Era un señor entrenado en el combate, en campo abierto. Llevaba un sable de caballería, que es un sable pesado, no es una espada, de un florete, es un sable pesado. Llevaba dos pistolas, llevaba una tercerola, la tercerola es una carabina de caballería, para poderla disparar con una sola mano. Y luego tenía un entrenamiento. Realmente, un guerrillero, que era una persona del pueblo, soliviantada por la depredación de su patria, etc., con un trabuco, si lo tenías, trabuco, pues es una que se abre así, entonces es para tirar metralla, más o menos, pero para tirar de aquí a ahí. O sea, tú no puedes con un rifle, como el que tenían los Royal Green Jackets, ¿verdad? Que es un rifle que tú disparabas a distancia y entonces las formaciones eran encuadrado para disparar y cuando tú disparabas te desplegabas en línea para recibir menos disparos. Es decir, había todo un sistema que los capitanes se sabían dirigir a disparar, entonces concentración de tiro. Toda la compañía encuadrado, se apuntaba y todo el fuego salía hacia una sección, pero para recibirlo tú te desplegabas y eso lo sabían hacer. Estaban entrenados para hacerlo. Entonces, una unidad de caballería francesa era muy, muy invulnerable. Los españoles podíamos hacer poco contra eso, atacábamos en las retaguardias, cuando un convoy se iba retirando a las últimas unidades, carretas, tal, ahora eso sí, era un goteo. Es un poco como lo que fue Vietnam o estas guerras y tal, y ahí pues tú eso no lo podías reponer. Al final los franceses vivían un poco replegados sobre sí mismos, pero nosotros, por nosotros mismos, nunca hubiéramos podido derrotar a Napoleón. Napoleón se podía haber quedado años. Fue necesario crear un ejército que fue llegando poco a poco a Lisboa y con ese ejército, inglés, portugués y español, finalmente ya en la batalla de San Marcial, en la batalla de Vitoria, etc., y tal, poder poner en fuga a un ejército que hasta entonces era invencible y su leyenda, la leyenda de Austerlitz, de Bagram, de Hiena, etc., contribuían a que, en final, te diera miedo enfrentarte en campo abierto con esta persona. Y fue la batalla de Rapiles la primera donde se reconoce históricamente que Napoleón sufrió una derrota de la que ya no se recuperaría. Aparte, España no tenía caballería y de ahí viene lo de las llevadas militares. Después de la guerra contra el gabacho, pues el ejército español decidió como un arma en aquel momento vital que era la caballería. O sea, ese es el origen. Y otra cosa, el famoso general Membrud, el que sustituye el primero de la batalla, es el que da origen a la canción de Mambruso por la guerra, Mire usted, mire usted qué pena. Es un ritmo que se hace en la zona de por ahí de las Batuecas y todo ese lado de Salamanca, y le pusieron la letra, y se lo pronunciaban en vez de francés, que lo pronunció mal yo, pues figurados en aquella época, entonces el Mambruso por la guerra, Mire usted, mire usted qué pena. Y ya que ha citado, tiene otra anécdota, y perdona, ya que ha citado la batalla de Vitoria, ahí uno de los que se puso muy contento fue Beethoven, y compuso una marcha que ha pasado hoy día la de es un muchacho excelente, es un... Esa es en honor de Beethoven, a las tropas, que ahí no había casi españoles, en Vitoria eran todos portugueses e ingleses, que a menudo saqueo hicieron, ¿eh? Ya, 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 pero realmente hay que reconocer que fue así. A ver, otra pregunta, sí. Sí, la pregunta es, efectivamente, el ejército español supongo que ya no existía desde que entró Napoleón por decir que salía a los oficiales, supongo que no había ejército español, ¿cómo fue incorporándose los españoles al ejército este ángulo portugués? A ver, el ejército español, en la época en la que estamos aliados de Francia, hace tiempo que, en fin, que no es un ejército verdaderamente operativo. Quiero decir con esto que el ejército francés había comprendido ciertas lecciones y era un ejército, sobre todo con importancia de la artillería. Napoleón era artillero y él daba muchísima importancia a la artillería. Y el ejército francés era un ejército con muchísimas bocas de fuego. Y eso, al final, se demostraba igual que el ruso. El ejército ruso del zar era un ejército con muchísimas bocas de fuego. El ejército español, por ejemplo, el ejército inglés, era un ejército de regimientos de línea y de caballería, aparte de la flota. El ejército español había tenido su tiempo de gloria las últimas veces en América. Habíamos tenido desde Blas de Lezo a, a ver, lo diré, el Gálvez, Bernardo Gálvez, la batalla de Pensacola, la independencia americana, etc. Pero luego España había tenido una serie de contingencias y nos habíamos metido del lado de los franceses y no habíamos sabido recuperarnos. Era un ejército bastante obsoleto y había demostrado tener valor, como no puede ser de otra manera, en los asedios que tuvieron lugar en la primera parte de la guerra de independencia. Pero había quedado bastante diezmado, desmantelado, por lo que está contando Carlos, la cabaña mequina estaba dispersa, la tropa estaba prácticamente desmovilizada y en ese sentido lo que fue es que las zonas leales, y a medida que se fueron recuperando, se fueron uniendo al ejército de Wellington, pero realmente no tuvieron una importancia decisiva como unidades operativas. Wellington no daba mucho valor, por decirlo, y es la verdad, no daba mucho valor al ejército español. Le parecía que cuando había estado del lado de los franceses no habían demostrado ese coraje del que tanto nos hacemos alarde y tal. Que sí, es verdad que España tenía esa tradición militar, que venía de tan antiguo, pero que en la circunstancia actual España no estaba a la altura de lo que él pedía. Y no contó con España realmente, ni España fue decisiva en las batallas posteriores que se libraron en Europa para derrotar a Napoleón. Ahora bien, de hacer de una cosa a lo otro. Nosotros demostramos en el asedio de Gerona, en los dos asedios de Zaragoza, en el asedio de Ciudad Rodrigo, etc. En lo que fue el asedio de Cádiz, etc. Un valor que va consustancial al, no sé, a Barraza y a nuestro carácter. Y ello sorprendió, y muy gratamente, y fue ejemplo en otras regiones de Europa, en Baviera, en Austria, etc., para luchar contra Napoleón. Bueno, de todas formas, el ejército español, antes de que empezara las escrabuzas o la guerra, era más partidario de Napoleón que de los británicos. No olvidemos que Wellington estaba preparado con su flota para invadir la ciudad del Mar del Plata, en la provincia de Argentina, o sea, para quedarse con todo el territorio español en América. Entonces, eso aquí se sabía de mala forma, porque estaba muy lejos, no había los medios de comunicación, y me parece que era Farrell, el capitán general de los ejércitos aquí en España, que era una francesa o que estaba siempre dispuesto a las órdenes de Napoleón y, por supuesto, del rey José I. El rey José, claro. Es que Napoleón, yo también, no sé, cuando se habla tanto de Napoleón, del género... Bueno, Napoleón es un hijo de la revolución, vive de las ideas revolucionarias, y luego es un señor que se dedica a poner a su familia, a su familia, Jerónimo, a Luis, a José, a tal, en los diversos reinos. De Europa, es decir, él pretende crear una dinastía, los Napoleónidas, y tal, pues uno en Vespalio... Y a sus heredales, no olvidemos que Munar, que estuvo en Madrid, le hizo reír en Nápoles. Le hizo reír en Nápoles, exacto. Y luego salió corriendo como no tenía niña. Estaba casado con su hermana. O sea, le hizo así. Con su hermana. Entonces, este era un poco, es decir, que yo no le veo tan un nepotismo escandaloso, y él iba colocando a sus familiares, yo he venido, quítate tú que me pongo yo, y pongo a los míos. Y los suyos, pues a lo mejor él podía sí tener una clarividencia en algunos aspectos. Hizo un código civil, hizo una serie de monumentos memorables, etcétera, y tal, pero no por ello todos los hermanos y hermanas tenían que venir con las mismas trazas, ¿no? Sí, es una mera cuestión de curiosidad histórica, ya que has mencionado tú de pasada el tema de la canción esa, que yo tengo en el grupo francesa, el tema es que, aunque muchos no lo relacionen, esto es Mambú, se fue a la guerra, esa música es curiosamente el origen, a través de Beethoven, de lo que cantan tanto para el cumpleaños, ¿no? Es un muchacho excelente, eso lo he dicho antes. Es debido a que Beethoven, su abuela era española, se interesaba mucho en temas españoles, entonces hizo una composición para la batalla de Victoria, para el revuelto, y eso, como lo iban a estrenar en Austria, y la marsellesa estaba más visto como revolucionario, entonces para representar a los franceses, es igual que en el sitio de Zaragoza, que suena una música que refiere a los franceses, suena a los españoles, entonces se le ocurrió poner eso, el Mambú, se fue a la guerra, y como se lo regaló al rey inglés del momento, pues a mí fue fortuna. No, pero el Madombrudo, la guerra fue una decisión popular, o sea, el Madombrudo, para decir usted que pena, ¿vendrá por la Pascua o por la Navidad? No me había dicho a Beethoven celebrando la Pascua y la Navidad, para no ver a la Navidad, o sea, no, no, es eso, tiene que ver con eso. A ver, por favor, el caballero del fondo, Carlos IV abdica en su hijo Fernando, y los dos acuden a cita de Napoleón a Bayona, donde se produce la abdicación de Bayona, que es un capítulo absolutamente vergonzoso, y se nombra a José Bonaparte. Esa es la primera constitución española, en realidad, la constitución de Bayona, se hace ahí por orden de Napoleón. Y José Bonaparte, pues que le llamaban Pepe Plazuelas, o que hacía Plazuelas, como por ejemplo la de la Plaza de Oriente, que había casas muy viejas adosadas al palacio, y las manda a tirar, pero también le llamaban Pepe Botella, tenía ahí una carencia el hombre por los caldos, y tal, y bueno, pues sí, la verdad que... Sí, hay padres como hijos, como reyes, que son... Sí, no, Carlos IV era un señor que lo que a él le gustaba de verdad, de verdad, era ponerse un mandil y arreglar relojes. A él le encantaba bajar, bueno, en fin, es una ocupación. Sí, es una conexión que ha hecho, la de verdad. Claro, oye, yo digo una cosa, de Fernando VII nadie dice nada bueno, de Fernando VII, alguien tendrá que decir algo bueno, es el creador del Museo del Prado, y además es el gran comprador, de obras de arte, junto con su padre, pero él lo continúa, todas las colecciones de los palacios de Aranjuez, de la Granja, y del Palacio de Oriente, él es el que compra, él tiene marchantes en Francia, etcétera, y está continuamente comprando, comprando y comprando, bueno, algo tendría que tener, aparte que creo que estaba muy bien dotado de otro tipo de cosas. Se lo compraba para él, todavía no existía el... No, bueno, evidentemente, sí, sí, no, claro, pues a ver, o sea, él, era el viejo, en el viejo régimen, no había nada del Estado que no fuera del Rey, y el viejo régimen, el último depositario del viejo régimen en España, es Fernando VII, o sea, cuando viene y le obligan a tener la Constitución de Cádiz, él dice que vamos, que a él no le pone Constitución a nadie, y los mete a todos, o al paredón, o al exilio, o a la cárcel, vamos, pero bueno. Son verdaderos traidores a España, estos reyes, o se entregan a... ¿Tran traidores a Cádiz? Claro, sí, sí, o sea, en el sentido exacto del término, claro, evidentemente. Bueno, pero desde que vinieron de Francia, hay pocos que no sean verdaderos traidores a España, de los reyes. Sí, perdona, hay una cosa que, yo creo que la parte inglesa, también es verdad que hacían auténticas devastaciones de nuestra pequeña y muy incipiente industria, sobre todo en términos, en términos, perdón, nuestra pequeña y incipiente industria, que hacían la competencia a Inglaterra, como la parte de la seda, como fue en la parte de Sabadell, y tal, donde bombardeaban, aparentemente... aquí mismo en el retiro, que estaba la fábrica de cerámica, y los cristales y todo eso, y los tapices. Claro, que tuvieron una parte de un interés, bueno, pues digamos... Evidentemente, Inglaterra era el enemigo secular, el enemigo secular de... Bueno, vamos a ver, yo creo que hay cosas que, en fin, no se puede decir todo en el tiempo que tenemos, yo creo que de lo obvio ya se parte, yo soy totalmente consciente que el enemigo secular de España, es desde... Bueno, pues desde que es... La perifinal, desde la guerra, vamos, o sea, directamente, o sea, no es Francia, Francia, España derrota a Francia, no hay muchas veces, pero el enemigo no era Francia, el enemigo era Inglaterra, y eso desde la guerra de los 30 años, las guerras en las colonias, la guerra de los 30 años, la guerra de 1618 a 1648, para muchos autores e historiadores, quiero decir, mejor dicho, es la primera guerra mundial, se combate en todo el mundo, porque España tiene posesiones en todo el mundo, y entonces la primera coalición, la segunda coalición, la tercera, y tal, la primera son daneses, sueco, la tercera se unen los ingleses, la tercera con los franceses, se combate a España en todos lados, pero se combate desde Filipinas, hasta América, las posesiones americanas, y por supuesto en Europa, es decir, es la primera guerra mundial, porque España era la potencia mundial, y los ingleses, con los holandeses y los franceses, etc., y los turcos, deciden asediar a España allí donde esté, entonces bueno, yo esto ya pensé que ya lo, yo esto lo daba por hecho. ¿Napoleón es el gran mason? ¿Napoleón es el gran mason? Bueno, yo de masonería, es que no hablo, porque no es mi terreno, sí era mason, pero más gran mason era su hermano, yo no lo he hecho, era grado 33, yo ahí no me meto, quien sepa, doctores tienen la iglesia, uno llega hasta donde llega, yo... su familia era católica, él no sabía casi hablar francés, o sea, empezó, aprendió a hablar francés bien para hacerse mariscal, ¿no?, y ya meterse donde pudo, pero él más que nada era italiano, los italianos son muy inteligentes, muy cucos, y los franceses muy cudiciosos, pues salió de esa mezcla. Por cierto, tenía generales negros, Napoleón, y uno sería el tatarabuelo de la familia lantés, los escritores, eso viene de un negro que era general de Napoleón, otra curiosidad, sin más. Bueno, la última pregunta. Bueno, yo, yo, vamos, yo quiero decir una cosa, si Napoleón estuviera hoy en día, Napoleón es alabado, o sea, Napoleón tiene los inválidos, es uno de los centros de peregrinación a los puristas que van a París, los inválidos, o sea, directamente tú ahí vas, ahí, y agachas la cabeza para ver a Napoleón, o sea, no hay un puente, no hay un monumento en Francia que no tenga una N, que es el símbolo de Napoleón, todas las pequeñas poblaciones tienen una pequeña efigie, o una gran efigie, una calle, es decir, esto lo que hace por contraposición, por contraposición a lo que en España hacemos con nuestros prohombres, pero bien, Napoleón, si viviera hoy en día, y le aplicaran los cuatro artículos de Nuremberg, Napoleón lo cumplía los cuatro, o sea, los cuatro, o sea, lo mismo que acusaron a los incausados de Nuremberg, atentados, crímenes de guerra, crímenes contra la paz, crímenes contra la humanidad, bueno, los tres o cuatro supuestos, Napoleón lo cumple todos, absolutamente todos, o sea, las represalias sobre la población civil fueron brutales, y sobre todo en España, pero no solo en España, no vamos a pensar que nosotros nos ponemos aquí, este lo hizo a lo largo de todos los sitios donde al final se tenían que ir retirando, y la soldadesca entraba, expoliaba, conspiró contra la paz, creando tal, creó crímenes de guerra, es decir, que Napoleón hoy en día sería un criminal de guerra al uso, pero sin embargo en Francia, oye, pues chicos, le tienen los franceses con tanto orgullo, y le tienen, en fin, yo no sé si esto es bueno, es malo, es encomiable, o medio pensionista. Además está prohibido bajo el seguro castigo poner el nombre de Napoleón a los animales, nadie puede poner su perro Napoleón, o sea, desde luego, podrán ir en contra de ciertos momentos de sus personajes, pero siempre van a favor los franceses o no serían sobristas. Bueno, a mí me gustaría, antes de terminar, decir una cosa, y es que próximamente, ¿me parece que vamos a cerrar ya? Sí, bueno, pero acabas. Pero yo termino, solamente decir una cosa, dentro de aproximadamente 15, 20 días, saco un nuevo libro que se llama El joven Franco de Alferez a General. ¿Y cuándo viene a venir? No, yo lo digo porque la editorial hará alguna presentación, la editorial es una editorial, en fin, o Homo Leggings y tal, que al... Ese estaba en el grupo InterEconomía, ¿no? Me parece. Me ha pedido este encargo, yo lo he hecho, que he quedado bastante satisfecho del libro. Nadie busque franquismo en el libro, pues el libro acaba en 1932, cuando el golpe de Sanjurjo fracasa. Cuando el golpe de Sanjurjo fracasa y Franco dice, yo me echaré a la calle, que no se echa a la calle, ni saca a su gente en el 32 y le dice a Sanjurjo, ustedes hagan el derecho a ser fusilado. Yo me, cuando el Partido Comunista triunfe o disuelvan a la Guardia Civil, en ese momento, solo, o con todos los que me quieran acompañar, me lanzaré a la calle. Ese discurso que lo recoge Millán Astray es la frase que termina el libro. Pero el libro sí es encomiástico y elogioso del mejor general que ha tenido España, del hombre que quiso ir a los sitios más expuestos y de mayor peligro y de mayor compromiso, cuando otros preferían estar en una guarnición somnolienta de una provincia española. Y entonces, este sí fue un militar valeroso, un héroe de la guerra de Marruecos, un hombre que contribuyó con su esfuerzo a crear la legión, a las victorias que tuvimos en la gesta de Sahuen, en el desembarco de Alucemas, en el socorro de Melilla, que creó la Academia General de Infantería, que es una obra única, propia y genuina de él y que, en fin, es una persona con muchos matices en lo personal, en lo literario, en lo anecdótico, como para justificar un libro. Cuando lo saque, lo diré aquí porque yo no sé si el editorial querrá hacer alguna presentación en algún sitio, pero me gustaría que todos vosotros, donde sea, pudierais venir y pudiéramos tener... aunque vayamos, luego tú vienes y también la presentas aquí. Pero lo que yo no voy a tener es libros para vender, a mí no me dejan libros para vender esta vez, es otra cuestión. No lo sé, no es una conversación. Valido, de lo que dices, esto se sabe, es decir, o por lo menos tendríamos que saberlo, por eso es, es de más escarnio cómo está actuando el ejército de España con respecto ahora a la profanación de la tumba de Franco. Sí. Auténtico desprecio hacia el generalismo. Sí, sí, claro, vamos a ver, una de las cosas que se debaten a la hora de... Porque además tiene una cosa, cuando quitan la estatua de la Academia General Militar, no es Franco, no es el caudillo de España por la gracia de Dios, es el fundador de la Academia General Militar y sin embargo se la invaina. Ya, ya, sí, 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 totalmente... Es muy propio de nuestro ejército, doctor... Bueno, os... Os recuerdo el jueves y os pido, por favor, que acudáis allí, jueves 23 de mayo, el próximo jueves, a las 8 de la tarde, se cierra campaña la coalición en la que está insertada la falange, la coalición ADN para las votaciones para el Parlamento Europeo. Es en el Centro Cultural Buenavista, Avenida de los Toreros, número 5, Metro Diego de León. Y luego, el siguiente viernes, ya viernes de verdad, el día 31 de mayo, no el siguiente viernes, porque esto estoy hablando el jueves, el día 31 de mayo, el señor este que ha tomado la palabra por último momento es el autor del libro, se llama Pablo Gasco, autor del libro, José Antonio, un pensador para alumbrar las ruinas. Entonces, muchísimas gracias por todo, muchísimas gracias, Nico, y nos vemos todos el jueves para oír a nuestros candidatos y darles un poco de ánimo porque se están sacrificando y están viajando mucho, pues por lo menos para llevar el mensaje, no para pedir votos, sino para dar soluciones a esta Europa que nos suprime más que nos sirve. Muchísimas gracias a todos. Gracias.